Los asambleístas Fernando Bustamante y Osvaldo Larriba presentaron ayer y hoy sus desafiliaciones al movimiento Alianza País. El miércoles pasado, Bustamante renunció a la presidencia de mesa legislativa dejando a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional en acefalía, esto después del pedido que le hizo el propio movimiento Alianza País. Bustamante también fue sancionado luego de no haber apoyado con su voto a las enmiendas constitucionales. La salida de Bustamante es la segunda dimisión en el bloque de Alianza País, ya que el asambleísta Osvaldo Larriba, representante de Azuay, también se desvinculó del movimiento debido a discrepancias con el actual ministro de Relaciones Laborales, Leonardo Berresueta. Larriba presentó el miércoles su desafiliación al movimiento en el que militó desde hace nueve años. Según el legislador, fue excluido por sus compañeros tras escuchar sus críticas a las obras viales pendientes y al manejo político y administrativo a nivel local. Aseguró que seguirá en su cargo de asambleísta porque fue elegido por voto popular y que seguirá analizando lo que esté mal.